En este video repasaremos los temas vistos en la unidad 4. Nuevas tecnologías para el manejo de la información y la comunicación. Los temas tocados fueron tendencias digitales y herramientas de comunicación, redes sociales en el entorno educativo y wikis para el trabajo colaborativo. El objetivo de la unidad es de demostrar habilidades para interactuar y comunicarte mediante el manejo de herramientas de comunicación, de software social y de trabajo colaborativo a través de la práctica de los conocimientos adquiridos. Algunos de los conceptos revisados en la unidad son, la web 2.0 se refiere a la segunda generación de la triple W que está enfocada en la habilidad de la gente para colaborar y compartir información en línea, de tal forma que los usuarios son quienes suben y administran los contenidos de sus sitios web. A continuación se muestran por categorías algunas de las herramientas más populares de la web 2.0. Facebook, Twitter, Hi5, Blogger, Docs de Google, Soho, Flickr, YouTube, Google, Wikispace, Digo, entre muchos otros. Además de la web 2.0 se tocaron algunos conceptos sobre herramientas de comunicación como por ejemplo, correo electrónico o email es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. Foro, también conocido como foro de mensajes, foro de opinión o foro de discusión, es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. El chat, también conocido como Cybercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de internet entre dos o más personas ya sea de manera pública. La mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basadas en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados a una red como internet. Se trató también la importancia de las redes sociales en nuestras vidas y cómo ésta se ha ido modificando y moldeando por las mismas. La revolución de las redes sociales y el impacto en la sociedad, especialmente por las dos redes más populares como Facebook y Twitter. El último tema que se abordó en la unidad fue el de trabajo colaborativo. Una de las herramientas que permite ese trabajo colaborativo es el wiki. Un ejemplo muy popular de una wiki es la enciclopedia colaborativa Wikipedia, pero no es la única. Prácticamente cualquier persona con conocimientos puede implementar un sitio wiki en la web para utilizarlo con diferentes propósitos. La característica de las wikis permite que los contenidos se actualicen con gran rapidez, a eso se debe su nombre, y a que la palabra wiki proviene del hawaiano y significa rápido. La wiki es una práctica innovadora que ha expandido su uso, por ejemplo, a las empresas que utilizan este medio para que el conocimiento adquirido por los trabajadores pueda ser compartido y complementado por todos. Se utiliza como una herramienta que favorece la innovación. ¡Gracias!